Hola a todos, soy yo, Crimson Dykes, trayéndoles el vídeo más esperado de este mes, ok no. Bien, hoy les traigo, el especial de navidad, 2015. Cabe destacar, que no pude contestarle a todos, así que si sus preguntas no aparecen, no se enojen, ya que me mandaron muchas preguntas, y no pude contestarles a todos. Así que sin nada más que decir, comencemos. ¿Por qué crees, que la temporada XY, del anime de Pokémon, está tan sobrevalorada? Porque tiene más atención de la que merece, viéndola bien, se ve como más de lo mismo de Junova, solo cambiando a los personajes que acompañan al Mayoneso, además todos se emocionan compulsivamente con el shipping de Serena, y Ash, el cual por cierto, es de los peores shipping que he visto, o sea ya nadie puede tomarle la mano a un amigo, porque inmediatamente se aman, la verdad, me parece algo ridículo, pero hay a ellos, si a la gente le gusta bien, por mi parte, prefiero no ver ese comercial, que se hace llamar anime. ¿Cuál es tu Pokémon menos favorito? Estos tres. ¿Película favorita de Disney? La verdad, tengo muchas, quizás haga un top 10 algún día. ¿Ves Naruto? ¿Y si es así, qué opinas de su relleno? No, no lo veo, y es justamente por su relleno. ¿Ves algún Youtuber que suba Pokémon? Pues Youtubers que suben únicamente Pokémon, VOA, la lechuga Squalido 14, la señorita Pokéspeche Pinks Locos, y Reggie, la rubia de los top. ¿Cuál Pokémon es el que más odias en competitivo? Varios, pero los que más me caga que usen son, Rotom Lavadora, y cualquier legendario. ¿Cuál piensas, que es el Pokémon más sobrevalorado? Estos tres, y estos dos. Lucario, eres el mejor, eres mi Pokémon favorito. Muchas gracias, te mando un saludo. Si tuvieras un deseo, ¿cuál pedirías? Pediría deseos infinitos. ¿Cuál es tu meta en Youtube? Mi meta era llegar a 5.000 suscriptores en agosto, pero no lo logré, así que ahora no espero nada, que pase lo que tenga que pasar. Del 1 al 10, ¿qué tan genial eres? No lo sé, dímelo tú. Asunto 10, de tus Pokémon favoritos, eres el mejor. No sé si ya te diste cuenta, pero ando haciendo Tops 10, de mis Pokémon favoritos por región, sé paciente para que salgan las demás partes. ¿Por qué siempre estás tan inactivo? Porque primero no tenía PC, luego los trabajos finales, exámenes, y vida diaria me impidieron subir algo, luego, mi editor no quería funcionar, y nadie sabía ni wea, de cómo repararlo, y pues ahorita, después de 3 meses, ya ando subiendo contenido de nuevo. ¿Me pasas el link de descarga de loquendo, y el Sony Vegas que usas? Creo que ya lo hice, no me acuerdo, pero si lo hice, consideralo como un regalo de Navidad de mi parte. ¿Para Lucario, te consideras un pro en el Yu-Gi-Oh? Pues Dykes me enseño lo básico, pero aún tengo cosas que aprender. Para la chica ayudante que no me acuerdo su nombre, te casaras con Dykes. A ver mi hijita, pa' empezar, me llamo Stokin, y yo ya estoy casada con Dykes, ¿que no viste el video de acá punto? No es cierto. Cállate tú. ¿Por qué Mario Pikachu es arenoso? Vaya guaya, logré colarme en el canal XD. Es bueno ver que tengo fanboys, y que pregunten por mí. Pues soy arenoso, y odio a Dykes, porque le dice patéticos a mis dioses Rata, además solo comenta lo mismo en todos los videos, también su video de líneas evolutivas de Djimon está mal, porque me vi Djimon 1, y Djimon 2, y no vi la mayoría de líneas que el puso, y no me jugué los juegos ni vi las demás series de Djimon, porque son mierda, solo las primeras dos son buenas, además inventa Djimones, por ejemplo el Agumon negro, y el Agumon de nieve, o sea que es eso. También en su video de Pokémon XY, dice que lo crearon los chinos, pero en verdad fueron los japoneses, y también es un sigue modas, a pesar de que en sus videos critica esas modas, para mí es un sigue modas, nada más porque yo lo digo, y lo odio porque no le gusta el breguetón, el commander, Minecraft, y Justin Bieber como a mí, por eso es que soy arenoso, y hater de Dykes, por cierto, esta navidad pedí un palo para selfies, para así tomarme fotos más ricas, y sexys. Adiós y saludos a todos mis seguidores. ¿Para Dykes y Lucario, son mejores amigos? ¿O se odian? Más que odiarlo, Dykes es como un padre para mí. Y Lucario, es como un hermano menor para mí. ¿Cuál es tu equipo Pokémon ideal, y qué movimientos usarías? Pues equipo Pokémon. Esta PC es nueva, así que todas mis partidas se borraron, pero recién jugué verde hoja, e hice este equipo, por lo general en mis equipos siempre meto un Pokémon de fuego, uno de agua, uno de hierba, uno volador, uno eléctrico, y el último es random. ¿Qué Pokémon legendario, te hubiera gustado que fuera el protagonista de un juego? Pues yo digo que Mewtwo, pues Kanto es el único juego que no tiene legendarios en sus portadas. ¿Te gustaría hacer una colaboración, en algún futuro no muy lejano? Sí, ¿por qué no? Solo contáctame por Facebook. ¿Mega Shinka? No. ¿Cartas favoritas de Yu-Gi-Oh? Black Rose Dragon, Jinzo, y número 101, Silenton or Ark. Danos spoilers, de tus series de Yu-Gi, y Pokémon, aunque sea uno pequeño. Ok, unos spoilers. En la segunda temporada de Yu-Gi, tu papel pasará de principal, a secundario, por ya casi no jugar cartas. Pokémon Universe, acabará después de matar a Royquaza. Y en Pokémon Billion, no habrán Mega Evoluciones, a menos que salga un Mega Infernaid. ¿Qué opinas de los filtros temáticos de bandera que últimamente hay en Facebook? Sobre las banderas, sé que se supone que son para apoyar una causa, pero me molestan las personas que se la ponen, y se creen los dioses de la caridad, cuando todo lo que quieren es llamar la atención, y quedar bien con la gente, de una manera muy estúpida por cierto. Además, apuesto a que muchas de esas personas, siquiera han donado algo en sus cortas, y pubertas vidas. Si pudiera, ya lo habría hecho, así demostraría que Pikachu es el Pokémon más poderoso de todos, y no esas cosas Hacker Snoops, de Arkeus y Mega Mewtwo Yeh. Pero no te preocupes, perderé la Liga Kalos, para que la serie se alargue más, y así haya más chances, de ver un Mega Pikachu. Para Stokin, quien obviamente es la más lista, si los hombres son todos iguales, ¿por qué las mujeres eligen tanto? Y también quiero saber, ¿qué pasó con Panty? Primero que nada, gracias por decir que soy la más lista, hermosa, kawaii, y poderosa. Pero respondiendo tu pregunta, no es que todos los hombres sean iguales, lo que pasa es que muchas veces, eligen al tipo más pendejo que pueden encontrar, por el simple hecho, que es más atractivo físicamente, y a veces, la persona que buscan, está más cerca de lo que creen. Lo bueno es que yo no batallo, porque Dykes no es humano, es un robotsito kawaii. No me digas kawaii. Que te calles chingao. Y pues Panty, anda por ahí sorreando. Para el perro azuloso, en el mundo furry, está mal visto que les gusten los humanos, tú sí que tienes problemas psicológicos. Una fácil para el señor Dykes. ¿Por qué existe una diferencia tan enorme entre el orden de la magnitud de interacción gravitatoria, y el de las demás fuerzas? En primera, porque se nota que no sabes ni un carajo, de lo que escribiste, y en segunda... Porque sí, porque sí, porque sí. ¿Qué se siente, que haya por lo menos 4.000 personas, al pendiente de lo que dices, o dejas de decir? Pues no sé qué decir exactamente, sí, se siente bien, y es mucho, pero yo quiero superarme, y llegar más lejos. Pero de verdad aprecio el apoyo de esas personas que están aquí. Y las que faltan por venir. ¿Algún día continuabas la serie de Mundo Misterioso? Pues de hecho, después de este vídeo, tengo planeado subir otro, y después de ese, tengo planeado subir el siguiente capítulo, ya que como dije antes, quiero estar un poco más activo. ¿Por qué últimamente, te he visto en los comentarios, decir una de tal, y similares? Porque tienes que admitirlo, es gracioso, y para mí nunca pasará de moda esa frase. ¿Qué opinas, de Pokémon Joe? Pues la verdad, esta entre un me da igual, y quiero que salga para ver qué tal, o sea, me mantengo neutral. ¿Cuáles son, tus técnicas de pelea favoritas, del anime? Te debo esa respuesta, ya que ahorita no se me viene ninguna a la mente, pero puedes estar seguro que hay un par de técnicas de Dragon Ball entre mis favoritas. ¿Qué le paso a chinchar? Ve los vídeos de relleno del canal, y lo sabrás. De 1 al 10, ¿qué tan mainstream son mis preguntas? Incluyendo esta. No sé. ¿Puedes subir vídeos más diario? Ya dije que sí, pero no prometo nada, solo ten paciencia chavo. ¿Caricatura o anime favorita de la infancia, y de la actualidad? Pues de la infancia, son demasiadas, pero la primera que se me viene a la mente es, Avatar, la leyenda de Aang, y de las actuales, Adventure Time, Regular Show, y Steven Universe. ¿Qué opinas del VGC actual, de Pokémon? Pues yo no soy de jugar competitivo, pero mucha gente que conozco, dice que es una mierda, y que solo los japoneses ganan con sus legendarios O.P., pero como yo no sé ni qué onda, mejor ahí lo dejo. ¿Según tú, en qué temporada murió verdaderamente Digimon? ¿O en cuál dejaste de verlo? Pues para mí, en Digimon Fusión empezó, a decaer. A excepción de Taiki, Kiriha, alias Maiki y Christopher, y Shaumon, los demás personajes son molestos, y aburridos, el doblaje fue asqueroso, cambiaron los diálogos, y pusieron censuras estúpidas, no respetaron la banda sonora, no respetaron los niveles de los Digimon, con esto me refiero, a que un Digimon infantil, le podía ganar a uno Mega sin problemas, lo cual era muy ilógico, como en el anime de Pokémon, y por último, las tan polémicas fusiones, que en serio eran innecesarias, y hacía ver a la serie tipo Megazor, Gundam, Merabot, Transformer, pero lo que salvó a esa temporada, fue la excelente, pero lenta trama que tuvo, y los tres personajes ya antes mencionados. Y la que si terminó de matar a Digimon, fue Digimon 7, alias Hunters, ya que tomó todo lo peor de Digimon Fusión, y le quitó lo mejor que tenía, o sea la trama, y los personajes, y como resultado, se obtuvo la peor serie de Digimon que jamás vi en mi vida. Espero que Digimon Adventure 3 corrija la recadencia que ha tenido la franquicia. ¿Qué tipos de comentarios, son los que más te molestan, aunque sea un poco? Los comentarios que más me molestan, son los de la gente, que critica ciertas cosas, que no aparecen en el vídeo, pero que explico mejor en la descripción, por el simple hecho, de que estas personitas de seguro son retardadas, o no saben leer, porque no importa cuantas advertencias, o explicaciones des, siempre viene un tarado, a comentar estupideces, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Yo sé que no todos son así, por fortuna. Y también me molestan esos comentarios de, primer comentario, a tal punto, que he llegado a bloquear gente por comentar eso varias veces, y otras cosillas más que no recuerdo xd. ¿Algún vídeo que te hayas arrepentido de subir, o que simplemente no te convence como los demás? El vídeo que menos me gustó, sin duda fue el top de superpoderes, ya que no tenía guión para ese vídeo, y además lo hice con mi propia voz, que si bien, le gustó a muchos, yo no quedé satisfecho con el resultado, además el hacerlo fue muy tedioso, ya que donde vivo, rara vez hay silencio, y se me dificultaba mucho grabar por los ruidos externos, sumándole a que tuve que grabar el mismo puesto varias veces, porque me equivocaba, o alguien había hecho ruido, en fin, tengo pensado borrar ese vídeo, y resubirlo con loquendo, ya que así se me facilita más. ¿Maverick favorito? Pues en diseño, mi favorito es, Blade Hedmix. ¿Megaman debería continuar? Pues yo digo que sí, y no. Pues si quisiera que continuara, pero no por querer más juegos así a lo loco, o para explotarlo, sino para que le den un final a sus sagas, sobre todo la saga clásica, la saga X, y la saga ZX, ya que la saga 0 es la única que tiene final, pero también temo, que saquen un nuevo juego de Megaman, y este sea tan mierda, que termine matando la franquicia, dándole un pésimo final. ¿Qué opinas de Megaman, en Smash Bros? Opino que está chévere, y así se juntan los clásicos, como Mario, y Pac-Man, pero creo que las inclusiones de Rui y Cloud, fueron realmente innecesarias, y muy forzadas. ¿Son favorito de Megaman? Sería difícil solo escoger uno, pero algún, día haré Top 5, de temas de Megaman por cada juego, con la saga clásica y la saga X, quizás de la 0 también. ¿Crimson, te gusta el pollo? Sí. ¿Lucario, Billy Kay, o Peyton Ross, de Next T? No lo sé, yo no veo las luchas. ¿Algún día vas a crear Pokémon? Ya creé 150, los tenía en una libreta de dibujo, pero se me perdió hace años, pero quizás algún día los redibuje, y los suba a Youtube, o a mi cuenta de The Diantar, pero cabe destacar, que esos Pokémon, los invente por ahí del 2009, así que si alguno, se llegara a parecer a un Pokémon de Yunova, o Kalos, en ese tiempo ni existían. ¿Te gusta Geometry Dash? Lo he jugado, y está medio entretenido, pero la verdad, no soy muy bueno en ese juego XT. ¿Megaman clásico, o Megaman X? La saga clásica es muy buena, y suelo jugarla para pasar el rato, pero sin dudas, me quedo con la saga X, de hecho, esa es mi saga favorita de todos los Megaman. Y la última pregunta dice... ¿Para el Megaman rojo, jefe preferido de Megaman? Ya lo dije. Para el perro, ¿consideras que tu ataque característico, pueda ser mencionado por Dykes, como onda vital? Solo si fuera de España. Para la Emo, cuyo nombre fue cancelado, ¿qué opinas sobre el cabello de Megaman rojo? ¿Emo? ¿O sea, a quien pinches vergas le dices Emo? ¿Cómo me comparas con esas escorias? ¡Maldito perro vas a valer verga! No no, espérate Stoking, no mames. Bueno bueno, lamento los problemas técnicos, pero como sea, supongo que acá corto el vídeo, la verdad, fue difícil hacer este vídeo, pues me tomó dos semanas, y por lo general, un vídeo me toma cinco días o menos, y repito, perdonen si deje algunas preguntas sin responder, pero bueno, solo me queda decirles, feliz navidad, y espero que se la pasen bien en estas fechas, y ojalá el pinchi santa les haya traído sus regalos, ok no, pero antes de irme, solo les puedo decir a ustedes, gracias, gracias por hacer que este canal, fuera creciendo poco a poco, que si bien, he crecido muy lento a comparación de otros usuarios, estoy muy agradecido de estar en donde estoy, y todo gracias a ustedes. Y bueno, acá corto el vídeo, si desean pueden dar like, comentar, o suscribirse, pasenla bien en estas fechas, y eso es todo por ahora, adiós. ¡Gracias!